... Muy buenas noches, nos encontramos como todos los viernes, como siempre acompañada de la doctora Guevara. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Y hoy también nos acompaña una amiga y amiga de la casa, Andrea Gaiad. Muy buenas noches, Andrea. ¿Cómo te va? Bienvenida, Andrea. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por venir, gracias por estar con nosotras. Y hoy vamos a hablar de un tema que para nosotras es muy especial, nos interesa mucho en particular, que es de la ley 14.346, que es la ley contra el maltrato animal, es la ley de protección de los animales, de todos los animales. Después de esa ley existen ordenanzas y demás, pero en principio vamos a hablar de esta ley, como les digo, a todos. La ley madre. La ley madre a todos los animales. Y es muy importante que tengan en cuenta que esta ley está en el Código Penal, es una ley que tiene una pena, que existe para los que no la conocen, que la conozcan, para los que ya sabía que empiecen a anteriorizarse un poco más en cuanto a esta ley. Como les digo, está en el Código Penal, es una ley que lleva una pena, así que ustedes pueden denunciar, denunciar por escrito, denunciar verbalmente, hacerlo en la fiscalía o en una comisaría. Esta ley tipifica justamente el maltrato animal, es por eso que es un delito. Sí, exactamente. Es una ley que al estar en el Código Penal recibe un castigo. El castigo es por violar los dos artículos, básicamente porque es una ley muy corta. Es una ley muy antigua, muy antigua, de 1954, que necesita reformas, por supuesto. Hay muchos proyectos igual de reformas. Hay muchos proyectos de reformas, unos proyectos muy interesantes, que estaría muy bien que se pueda aprobar alguno de estos proyectos, porque realmente la ley ya quedó muy antigua, y si bien es una ley básica que contempla determinadas cosas, necesitamos ampliarla más. No contempla, tengo entendido, el abandono del animal, ¿verdad? No contempla el abandono. Pero bueno, igualmente, desde mi lugar de rescatista, creo que así como está, si bien se puede mejorar, hay leyes provinciales también y ordenanzas municipales, es una ley que es muy fuerte, y bajo la protección de esa ley madre, como vos muy bien dijiste, uno puede asistir y ayudar y rescatar a todos nuestros hermanos animales. Es que hoy por hoy, yo voy a aclarar una cosa que eso, quiero hacer un hincapié muy importante, y ustedes lo saben mejor que nadie, antes, en el Código Civil, los animales eran considerados como cosas, como una heladera, como un auto, como una planta. Una cosa mueble. Exacto, bien ahí. Hoy son considerados personas no humanas, sintientes, con derechos, y esos derechos, bueno, en realidad es lo que todos nosotros, ustedes desde la ley, nosotros desde la parte de los ciudadanos, y el amor y el respeto hacia la vida, dentro de esa vida, obviamente están los animales, tratamos que se cumpla. Es muy importante la justicia, es muy importante la parte legal que cumplen ustedes los abogados, los fiscales, los jueces, porque son los que nos ayudan y facilitan todo el tema de la denuncia, el rescate de cualquier tipo de animal. Si bien esa ley se complementa, es muy importante que se concienticen y que lo hagan cumplir. Depende de nosotros poder hacer cumplir esa ley de todos nosotros, del que le interesa, del que le empieza a interesar ahora, que lo conoce, y sobre todo, que tratar de evitar el maltrato contra los animales, evitar la crueldad animal, que no hay por qué, y todos nosotros podemos ayudar para que eso no suceda. También es muy importante tener en cuenta la castración. La castración es muy importante para dejar de ver todos estos animalitos abandonados, abandonados en una cajita, dejados en una ruta. Es muy importante que todos tomemos conciencia de estos y empecemos entre todos a evolucionar como una sociedad y tener esto muy en cuenta, más allá de que sea algo legal. Vos sabés que tenemos una ley que también es provincial, la 13.879, que lo que trata de hacer es de unir a los municipios para que actúen en base a esa ley, que es justamente lo que tiende esta ley es a controlar el crecimiento de estos animales, ¿no es cierto? Y el método que utilizan, es decir, prohíbe expresamente el sacrificio, tanto en realidad se refiere a perros y gatos. Utiliza como único medio la famosa castración y actúa en conjunto con los municipios, a tal punto que nuestro municipio tiene operaciones que van a los barrios, diferentes barrios de acá, no del conurbano, sino del partido. Realizan castraciones gratis, vacunaciones, etc. Y si no, bueno, pueden acercarse a Zona Osis, que está ubicado en Bella Vista. Yo creo, bueno, no sé, presentamos un poco cuál sería la idea. Claro, porque queremos un poco que nos cuentes, Andrea, cuál es la tarea que está llevando, Andrea, que es una tarea muy importante. Claro que es para que los que les interese empiésemos todos a hacer un poquito de esta tarea que necesitamos a los fiscales, necesitamos a la policía para hacer cumplir esto. Es un trabajo que necesitamos hacerlo todos en equipo. Bueno, no está muy lejano lo que uno tiene que hacer, como es la responsabilidad civil que uno tiene, como ser parte de una sociedad o lo mismo que uno hace dentro de su familia. Cada uno tiene que cumplir un rol. En este caso, bueno, las chicas que son doctoras y amigas me invitaron porque yo, de manera independiente, hace muchos años que, bueno, de chiquitita, como ellas dos rescatábamos perros y gatos de la calle, hasta que me empecé a interiorizar en la problemática de los caballos de carro y el tema de la atracción a sangre. Cuando me convocaron acá, que también quiero agradecer al señor Ángel Padula que nos da este espacio con su generosidad para poder hablar de este tema, que el tema del amor y la compasión por los seres indefensos, que en este caso serían los animales o más débiles, es una, creo yo particularmente, y de ellas también, es una base muy importante en lo que es la sociedad. Hay que contemplar todo tipo de aspectos y el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, de los seres sintientes que son los animales. Y la pachamama y la naturaleza es nuestra parte de responsabilidad. Entonces, cuando me invitaron y me convocaron, nos pusimos de acuerdo con estas dos diosas en armar un programa donde pudiéramos empezar a hablar con base sobre la ley 14.346, pero empezar a informar a la gente en cuanto a cómo se denuncia, dónde hay que denunciar, los trabajos de las ONG, los trabajos de los abogados y los fiscales, las leyes que uno puede utilizar, pero particularmente creo que hay algo mucho más importante y más profundo que eso. Yo, perdón si me emociono, pero a mí el tema me apasiona, que es que nos hagamos más humanos y más amorosos. En definitiva, cuando uno maltrata a un animal, maltrata a una persona, maltrata a la naturaleza. El maltrato tiene que ver con la falta de amor. Entonces, la idea es que a partir de esto, pido disculpas por la emoción otra vez, despertemos conciencias y tengamos un poco de respeto por todos aquellos que dependen de nuestra supuesta superioridad que está basada en la razón y en la espiritualidad. Sinceramente, una sociedad que no cuida la naturaleza o que no cuida los animales no habla muy bien de sus valores más profundos, ni del amor, ni del respeto, ni de la responsabilidad. Así que bueno, con estas dos doctoras amorosas, divinas, trataremos en cada encuentro que vayamos a tener y un poquito ampliando y contando el tema este de los trabajos que se hacen. La tarea de Andrea es una tarea muy importante. Por suerte está ayudada de una fiscal que ayuda a poder cumplir esa tarea. Pero es una tarea muy importante que quizás es muy ajena a mucha gente o cada uno está con sus cosas y pierde esto de vista. Pierde de vista los caballos, que son seres que son quizás tan grandes y parecen tan fuertes. Lo que están sufriendo, la problemática que hay detrás, los maltratos que hay en cuanto a los caballos, el poco cuidado que se les da y cómo sufren estos animales y cómo necesitan del cuidado y de la que sociedad se ocupe de ellos. En realidad, gran parte del sufrimiento de los caballos que es como en casi todas las cosas, es el desconocimiento. Básicamente, bueno, ahí hay fotos terribles. Una de las fotos que trajimos es de una yegua que rescatamos Torda, que le falta un ojo, que ahí van a ver un antes y un después. En algún momento contaremos historias. Ahí está, Torda, feliz y contenta, con su ojito, el otro lo perdió por los latigazos y fustazos que le daban. El tema de los caballos... Eso es el delito, el maltrato. Volvemos a repetirlo. Porque el tema es el siguiente, independientemente de que uno tenga los papeles que la ley exige, que SENASA exige para circular y para tener un papel, así como cualquier otro ciudadano se le exige que tenga la documentación de un auto, de una moto, no es terrible. Eso no habilita al dueño del caballo a generarle malos tratos. Pegar y pasar hambre es maltrato. Sobrecargar un animal es maltrato. Y para mí es muy importante aclarar esto, que es una fantasía de la humanidad. Los animales no nacieron para trabajar. Trabajar es una condición volutiva del humano. Nosotros trabajamos porque nos gusta la plata, nos gusta, qué sé yo, comprarnos cosas, nos interesa. Los animales tienen esa pureza y nobleza de estado que si uno los deja en su medio ambiente, el caballo, un dato mínimo para tener en cuenta, en su estado natural y sin que el hombre intervenga, pasta, o sea, se pasa la mayor parte del tiempo comiendo, entre 13 y 16 horas de 24 horas. Un caballo que no es alimentado, que no le da el cuerpo para cargar mucha carga, termina padeciendo enfermedades en su cuerpo y el caballo tiene otra desgracia, que es el único de toda la especie animal que no se queja ante el dolor. Es terrible, chicas. Entonces trabaja hasta morir. El caballo cuando se te cae es porque ya no da más. Lo lamentable es que reglamentan, en este caso, la atracción a sangre en función de la seguridad vial, en función del tránsito. No desde la perspectiva del cuidado del animal. De lo humano. De todas maneras, digo, la atracción a sangre no es un delito en sí mismo, sino cómo se lo lleva a cabo. Cómo se cuida ese caballo, cómo son los cuidados. El caballo tiene que estar bien alimentado, tiene que estar hidratado, tiene que estar errado, no tiene que recibir golpes, no tiene que llevar sobrecarga. Igualmente, Mariana, con respecto a eso, después podemos ir contando básicamente cuáles son las condiciones o las obligaciones que tiene que tener un caballo para poder circular en lugares urbanos. Si bien es cierto que en algunos lugares está prohibida terminantemente la atracción a sangre, también hay leyes provinciales que se aplican, depende de la provincia donde uno está. Yo a veces nosotros también nos basamos en esas leyes para hacer el rescate o el secuestro de un caballo, independientemente de las ordenanzas municipales que se puedan aprobar y que se aplican específicamente solamente en ese municipio. Pero bueno, hay un montón de obligaciones y requisitos que la misma ley pide para que una persona salga a circular por las calles o por las rutas por el caballo. no lo hacen porque se ignoran todos estos requisitos. El caballo lo ven, ponemos el caballo porque es un animal que por su cuerpo lo usan para trabajar. El que más sufre. El que más sufre es un animal que no se queja, no puede expresar sus sentimientos de dolor. Perdón, que te interrumpo, porque vas diciendo cosas que son más que interesantes. Y a diferencia de un gato y un perro, que es lo que nosotras hicimos toda la vida, el gato, el perro, de última, se puede escapar, puede comer un pajarito, el perro puede robarse una bolsa de comida. El caballo, que es un ser que nació libre en la naturaleza, como el resto de los animales, vive atado a un carro. Cuando sale de estar atado de un carro, vive atado a algún lugar porque no se tienen las condiciones para que su cuerpo, no solo su cuerpo, sino su mente, se relaje y se distienda de todo el trabajo arduo que realizó durante todo el día. Y al no comer y todas las carencias que va pasando ese animal por su porte, el caballo es un animal que si pasa mucho, es una cosa que el caballo se eche voluntariamente y otra cosa es que el caballo se desplome. Cuando el caballo se desploma por el motivo que fuere, son contadas las horas que hay o el tiempo para intervenir con un veterinario y lograr que ese animal se pare, porque el mismo peso les va reventando los pulmones, los órganos, el peso que tiene el caballo al estar atirado, se aplasta. Entonces hay un montón de cosas. El caballo no se puede escapar, o sea, no tiene forma de salir de su martirio, no puede cazar un pajarito, no puede nada, no puede comer. Por su propio cuerpo necesita mucho más espacio y otros cuidados y comida que son mucho más complejos que quizás un perrito, un gatito o cualquier otro animal, porque recuerden, la ley es para proteger a todos los animales. Aclaramos algo, porque nosotras hablamos de denuncia, la gente quizás no sabe a dónde tiene que asistir. Tienen que ir a una fiscalía, a la comisaría, y de ninguna manera tienen que someterse a hacer una exposición civil, porque estamos frente a un delito. Es una denuncia y el oficial de guardia... La deben tomar. Debe tomar la asistencia. Sí, les dicen que no, la deben tomar. Es un secretario, como cualquier otra denuncia, lo pueden hacer por escrito, verbalmente, como cualquier denuncia. No, no, además es obligatorio. Que no vayan a las sociedades protectoras, que tenemos, por suerte, porque no son competentes, la gente por ahí se confunde. Sí pueden dirigirse a ellos a los fines de que los ayuden y hacer la denuncia, pero no tienen competencia para recibir la denuncia. Para cualquiera, no es necesario que digan su nombre, no tienen por qué decir su nombre, su apellido, la puede hacer cualquiera. Si ustedes tienen conocimiento de un delito, de un maltrato, o que se esté usando el animal para peleas o para lo que sea, cualquiera puede denunciarlo. Cualquier vecino que sepa que otro vecino está maltratando o cualquier animalito puede denunciarlo. Y como les digo, no es necesario que se identifiquen, que digan quién hace la denuncia. Lo hacen en la comisaría del barrio, la fiscalía, por escrito, verbalmente, como cualquier otro tipo de denuncia. ¿Vos trabajás, Andrea, con una fiscal? Sí, pero yo tengo, acá como tenemos acá un ángel, yo tengo un ángel particular. ¿Qué hacen? ¿Rescatan a un caballo? ¿Y qué pasa con el caballo? ¿Se hace la denuncia? ¿Cómo es? Es un punto álgido ese. En realidad, la cosa es así. Uno cuando ve una situación de maltrato, depende, ahí vamos a dividirla en dos grandes grupos. Hay un maltrato que es, yo veo pasar un carro que lleva cinco tipos arriba, la caja del carro es una F100 cortada y arriba lleva un auto desguasado, con lo cual ya va preso por el traslado de autoparte. Dejemos eso para otro tema, para otro día. Digo, pero pará, si vamos a hablar de delito, vamos a remontarnos un poco más atrás. No me sale muy bien la palabra, el delito va, abigeato, ahí está. A mí no me sale infragrancia, así que quédate tranquila, porque no hay manera. El famoso cuatrerismo, digo, si no me voy a montar. Exacto. Bueno, bueno, bueno. Todo tiene que ver con todo, empieza esto también con un delito, probablemente. Bueno, pero vamos por parte, como dijo Jack el Destripador, porque si no por ahí es mucha info y los mareamos. El tema de la denuncia es que esto sí es importante. Yo veo un caballo que pasa en un carro, o veo, como ha pasado, la semana pasada estuve en Maswich, yendo a colaborar en un rescate, porque lo importante es recalcar que uno colabora en los rescates. Un rescate de un caballo tiene muchas patas y es muy complejo, por el tamaño, por los costos, infinidad de situaciones que la sacan de lo que estamos hablando nosotras antes, veo un gatito mal, me lo cargo en el auto. Veo un perro atropellado, lo levanto y lo llevo a la primera etapa. Es que después hay que ver qué se hace con ese caballo. Exactamente. Porque este es todo un tema. Bueno, la cosa es así, los caballos que no están en riesgo de morir, como la que yo fui a buscar a Maswich, que había perdido el vaso, una yegua de cuatro años sin domar, o sea, no tenía una a favor, cuatro años sin domar con un potrillo. Una loca que fue, que era flaca, se caía bien. Esos casos tienen que ir directamente a un ONG, ¿sí? ONG donde hay veterinarios todo el día para asistir al animal, hay boxes de internación con malacates para levantar al caballo, porque a veces, muchas veces, ese caballo, obviamente no se puede mantener de vida porque está muerto de hambre, no tiene fuerza, no tiene energía y sabemos que no puede estar en el piso. Entonces, los casos muy graves son derivados a las ONG. Gracias a Dios, estas ONG existen y, bueno, hay que colaborar. Los no tan graves, uno los puede mandar a distintos lugares de tránsito hasta que los caballos se repongan. Pero bueno, empezamos por esto, es un pantallazo para contarles de qué se va a tratar este pequeño micro. No dejen de denunciar. Eso es muy importante, que denuncien también, por supuesto, que vamos a hablar de perritos, de gatos, de los refugios, de las necesidades de los refugios, de los galgos también, de la prohibición de que los galgos corran, que no se usen para trabajar, para lucrar con ellos. Peñas, peñas de gallos, pitbull, casa. Exactamente, tuvimos, hace poco tuvimos una jurisprudencia, una sentencia acerca de un pitbull que, por supuesto, al que se va a castigar es al dueño, no al animal, desde ya. Pero, bueno, es muy importante el tema de los caballos, es muy importante para que lo sepan, que todos podemos ayudar y tratemos de todos hacerlos. Todos vemos a los perritos en la calle, que pasan hambre, que pasan frío y todos podemos ayudar con esto. Alguna sociedad protectora o ONG que quiera contactarse con nosotros, tienen el mail, que es EspacioJurídico, arroba canalprovincial.com.ar. Así es. Los refugios tienen muchos animalitos, necesitan mucha ayuda. Mucha colaboración. Uno puede ir y asistir de alguna manera. Exactamente. Si no quieren llevar dinero, que no hace falta, lleven abrigos para los perritos, lleven alimentos. O ir a limpiar el lugar, que eso también hace falta, alimentar los animales. O sea, hay muchas aristas para ayudar que no necesariamente implican que uno desembolse dinero. Alimentar los animalitos. Hay que desembolsar amor. Los animalitos que están en el barrio, darles agua, que es muy importante que ellos también tomen agua. Así que, bueno, esto es para que empiecen a concientizarse. Para el que no lo sabía, lo sepa. Como decía la doctora Guevara, no se olviden de hacer la denuncia. Si ustedes conocen algún caso de maltrato animal, denuncien. Es muy importante que empiecen a hacerlo porque depende de nosotros que estas leyes se cumplan, esta ley básica, y sus complementarias sean efectivamente cumplidas. Bueno, se nos acorta el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias por venir, Andrea. Gracias, chicas, al contrario. Nos vemos el próximo lunes. Vamos a seguir ampliando, por supuesto, este tema, siempre que podamos. Bueno, nos estamos encontrando el día lunes. Muy buenas noches. Seguimos con el Noticiero Central. Gracias.